Amén. Solo quiero decirte que muchas gracias por este año que hemos pasado juntos, que aunque tuvimos malos momentos y difíciles situaciones, logramos seguir juntos adelante. Muchas gracias por este día que vamos a pasar juntos con nuestras familias y deseo de todo corazón que seamos felices, que formemos una familia y en serio muchas gracias por estar conmigo, te amo demasiado, eres lo mejor que me ha pasado en la vida y que voy a ser contigo siempre. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.